Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenida, mi querida alumna, a la clase de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera clase de 2024. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya les voy a enseñar lo que vamos a compartir el día de hoy. Mire, esta es la hermosa técnica que vamos a compartir. Mire, es este recorte aquí. Ya tengo un pasito avanzado. Vamos a trabajar en otra pieza. Ahí creo que se ve mejor. Ahí está. Ahí se ve bien. Son efectos metálicos. Vamos a trabajar con pinturas acrílicas y con pátinas. Este fondo, no les dije yo que iba a hacer el tutorial sobre este fondo, porque este fondo es una de las técnicas de mi curso, pero les voy a enseñar cómo trabajar este efecto aquí, que es hermoso y que queda con cualquier otro fondo que usted desee, ¿sí? No necesariamente este. A mí me gustó, por eso lo hice, porque esta agenda, que en realidad no es agenda, se la voy a mostrar. Es un cuaderno, mire, esta es mi agenda, un humilde cuaderno. Lo forré, claro, está forradito aquí con papel decorado y es un cuaderno, ¿ves? Les voy a enseñar qué cosa es, ¿sí? Bueno, ya se dieron cuenta, es un recorte láser, ¿ves? Yo no les saqué el precio, es que esta no la estoy usando. Un recorte láser y esta es una pieza de resina, es una resina plástica. Queda literalmente como plástico, ¿sí? Esta resina, entonces, ¿ves? Como plástico, bien rígida y esta fue la resina que pegué aquí. Este paso ya lo tengo avanzado, así que vamos a con esta pieza aquí, ¿sí? Ya la tengo pegadita aquí y le di dos manitos de pintura tiza, puede ser primer también. En otras ocasiones no la he pintado, pero como con estas piezas grandecitas de mis moldes de silicona, prefiero usar desmoldante porque así mis moldes duran más tiempo, ¿sí? ¿Ok? Les explico porque por ahí sí también lo usa. ¿Perfecto? Entonces, el desmoldante no es cierto, es grasita y por eso tengo que usar un producto aquí antes de las pinturas acrílicas porque si no me va a tomar tiempo, no me va a agarrar, en fin, ¿ok? Muy bien, ¿qué les parece si vamos con el paso a paso? Vamos a trabajar todos estos efectos aquí, así que comenzamos. Yo voy a dejar por aquí mi cuaderno, mi agenda, ¿cierto? Aquí tenemos la piecita ya preparada, lista para poder recibir la pintura acrílica. El primer color que voy a usar es un color oscuro, vamos con un pincel, un poquito de agua. Ok. Entonces, cuando los metales se comienzan o se oxidan, ¿no es cierto? Tienen tonalidades como estas y por eso el uso de estos colores de pintura acrílica. Entonces, aquí tenemos un azul turquesa, este es un color cerámica que puede ser también un rojo indio o un rojo también puede ser. Vino también puede ser, ¿por qué no? Amarillo, que puede ser un amarillo básico, un amarillo limón. En realidad, varios tonos de amarillo pueden ser porque así es como la naturaleza, ¿no es cierto? Nos lo proporciona. Entonces, como estamos imitando, ¿no? Por eso es un efecto. Un poquito de este otro amarillo. Entonces, si tiene dos tipos de amarillo, dos tonos de amarillo, está perfecto. Se podrían usar más, pero voy a usar los que usé en la pieza, ¿sí? Y este es un cremita, un blanco antiguo, puede ser también poquito nada más. Y ahí tenemos, ¿sí? Muy bien. Aquí, por una cuestión de comodidad, digamos, voy a usar este pincel, que es un pincel redondo, ¿sí? Mire. Muy bien. Comenzamos, ¿sí? Son todas pinturas acrílicas, azul turquesa, rojo indio o cerámica o rojo o vino, lo que usted tenga, amarillo básico, puede ser un amarillo de cadmio, puede ser un cremito, un blanco antiguo. En realidad, puede elegir los colores que están en los tonos de óxido, ¿sí? Mire, yo voy usando de esta manera la pintura. Es muy fácil y muy precioso el acabado. Y aquí, como yo quiero darle efecto en toda la pieza, voy en ciertos lugares, como tengo varios colores, tengo que considerar que todos van a entrar aquí en algún rinconcito, ¿sí? Así, enjuago un poquito, tengo a la mano un pañito aquí, siempre voy a retirar el exceso y nuevamente hidrato mi pincel, tiene que estar siempre bien hidratado, vengo con otro tono y así aleatoriamente voy a ir tomando cada color. ¿Ve? Si no ha compartido todavía, acuérdese que nos apoya mucho compartiendo la transmisión y otro detalle también. Antes de terminar la clase, no se olvide de darle un me gusta, ¿cierto? aquí para que no quede tan, digamos, el color no quede muy intenso, yo voy a usar un rociador, mire, por eso estaba queriendo el plástico, pero no me va a ayudar mucho. Y con el rociador yo vengo y voy trabajando aquí de esta manera para que los colores no queden tan intensos en un solo rincón, digamos, de la pieza. Yo los voy distribuyendo de esta manera. ¿Sí? Ahí. Va a llegar un momento en que algunos se van a mezclar un poco, no hay problema. Es parte de, del, del, del trabajo. En algunos rinconcitos voy con este más clarito. Y cada vez que se acumule la pintura, yo vengo y le doy un chorrito. Esto es agua nada más, ¿sí? No tiene nada más. Aquí en el rostro, vamos con un amarillo, vamos con este otro amarillo que hasta ahora no lo había tomado, creo, de este aquí. Y cada vez que sea necesario, yo voy a trabajar con el rociador. Así. En realidad, esta técnica la puedo hacer con cualquier otro pincel, solo que facilita de verdad muchísimo, especialmente porque estoy trabajando en una pieza con relieve, ¿no? Y tiene la puntita, ¿no? Que me ayuda bastante. Entonces, tiene bastantes ventajas, digamos así, trabajar con este pincel. Para esto que, ¿no? Que usted ve que estoy trabajando aquí en la pieza. Y hay un momento en que, como le digo yo, se, se van mezclando los colores y ahí ya vamos creando otras tonalidades, pero todas tienen que ver con el mismo asunto que es el óxido. Entonces, por eso estamos trabajando un efecto metálico. Un poquito de azul. Y hasta ese momento vamos a, hasta este momento, vamos a secar un poquito, ¿sí? Para poder continuar. Muy bien. Vamos a tomar un poquito de amarillito por aquí. Ya voy terminando esta parte del proceso. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente paso una vez que ya la pieza está seca. Voy a usar en mi caso, ¿sí? Y esto sí es cera, ¿sí? Ve que estoy usando muy poquito porque en realidad el pigmento que tienes es bastante fuerte. Esto es una cera en pasta. ¿Qué hacemos, profesora, si no tenemos pátina a base de cera? Voy a sustituir este material por una pintura acrílica, metálica. Yo tengo este color oro. Muy bien. Para esto sí voy a usar una brochita. Y con estas pátinas, que son metálicas, pero que son a base de cera, voy a darle el efecto, ¿sí? Y aquí estoy trabajando el color bronce. Voy a trabajar dos colores, que son el bronce y el oro. Voy a trabajar el bronce. Y este material siempre lo vamos a usar en poquísimas cantidades porque si no nos va a manchar. Y la pieza se va a ver bronce o se va a ver oro. Y todo lo que ha trabajado va a verse muy poquito, ¿sí? La idea de este efecto es que solamente resalte lo que usted ya trabajó, no que cubra toda la pieza. El efecto es muy bonito, sí, es precioso, pero si nosotros exageramos con este material, la pieza va a quedar oro, va a quedar bronce y nada más. Y eso no es el chiste, como decía mi mamá, sino que resalte todo lo que usted ya hizo. Y por eso yo siempre voy a retirar el exceso. Aquí ya prácticamente estoy mezclando los dos colores. Aquí tengo el bronce. Y tengo el oro. Y como estas pátinas me permiten, en el uso en pocas cantidades, me permiten mostrar el fondo de la pieza que estoy trabajando, lo que hago entonces es destacar, destacar todo, todos los relieves, toda la textura. Poquísima cantidad, ¿sí? Ahí. En el caso de no tener este material, como le digo, yo voy a usar pinturas acrílicas metálicas, pero en poca cantidad, siempre retirando el exceso para que no cubra la superficie, sino solamente de realce a todo el trabajo. Y ahora sí, fíjese. Miren. Se da cuenta cómo cambió, ¿sí? Si pudiéramos hacer un antes y un después. Entonces, ¿recuerda cómo estaba la pieza? Claro, estaba muy bonita, ¿sí? No vamos a decir que no, pero se ve mucho más, se nota mucho más efecto metálico ahora que antes, ¿cierto? Muy bien, les estaba hablando de la importancia de las técnicas y justamente de cómo presentar esta. Esta les había comentado, ¿no? Esta técnica es la técnica de uno de mis cursos, no sé si lo escuchó. Técnicas especiales uno que comienza el 15 de febrero. Y esta es la técnica, mire, así la presenté yo en una agenda, claro, que le añadí un poquito más de un tono oscuro aquí, a gusto mío, ¿no? Eso lo puede hacer también. Toda técnica tiene sus variaciones. Usted puede variar en cuanto a colores, en cuanto a acabados. Y mire, ahí está la técnica que le acabo de compartir ahora, ¿sí? En esta clase. Mire qué hermosa queda. Imagínese esta pieza, esta presentación así, con este fondo en una caja. Puede ser la tapa de una caja, puede ser una caja libre, puede ser lo que usted quiera. Sí, le voy a presentar algunas otras técnicas de este curso, técnicas especiales uno. Solamente algunas, ¿sí? Para que usted vea cómo se ven preciosas. Mire. Ahí está. Vamos con esta otra. Esta es bellísima. Muy, muy bonita. Mire. Qué lindo, ¿cierto? Eso podría ser la pieza que usted quiera. Yo la voy a presentar en el curso. Cada técnica se las presento con algún objeto, alguna pieza, alguna caja, algún cuadro, ¿sí? Esta se las presento en un baúl, se las presento en una botella. Entonces, la superficie donde trabajar la técnica, usted la elige. Mire. Mire esta otra, qué preciosa. Hermoso, ¿cierto? Yo sé. Las técnicas son bellísimas. Mire esta otra. Todas son técnicas del mismo curso, ¿sí? Mire. Hermosa, ¿cierto? Le voy a presentar una más, ¿sí? Una más. Mire qué hermosa. Bello, ¿cierto? Todos estos acabados que le he presentado son técnicas de mi curso que comienza ahora el 15 de febrero, ¿no? A partir de mañana ya podemos brindarle todas las informaciones, pero las matrículas solamente se abren el día 22, ¿sí? A partir de la próxima semana ya se abren las matrículas. Si está interesada, si le gusta, si quiere aprender más, porque lo que le he mostrado es solamente un pedacito de todo lo que está en el curso. Si le interesa, ya tiene ahí nuestro número de WhatsApp para que pueda entrar en contacto, ¿sí? En el mismo canal, así que no se me pierda, ingrese al grupo de WhatsApp para que se entere de todo y a partir de la próxima semana ya están abiertas las matrículas para el curso técnicas especiales 1. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos. Chao, chao.